Continuando con las novedades de diciembre, tenemos el nuevo libro del maestro Marcelo Batrano. En principio, para la Copa del Mundo de Australia, hemos trabajado con el maestro Marcelo Batrano en la traducción de su libro, que es el Manual del Taekwondo, un libro que es muy exitoso, editado en español desde hace cuatro años aproximadamente. Con Marcelo Batrano trabajamos la traducción al inglés para la Copa del Mundo de Australia, se presentó ahí, la verdad que tuvo muy buenas repercusiones. Al regreso de Marcelo hemos hecho algunos cambios en la edición, en la parte de fotografías y hemos reemplazado algunas imágenes que considerábamos importantes de resolver. y el maestro Batrano viene trabajando desde hace muchos años en un libro que es la continuación, sería el volumen 2 de esta obra, que es un manual completo de las formas y de los movimientos fundamentales. y la particularidad que tiene es que todas las explicaciones están resueltas en forma bilingüe, tanto en español como en inglés. O sea que por primera vez uno puede comprar el tomo y tener la edición en español y la traducción en la misma obra. La idea de esta obra es hacer una edición de lujo en color, como este borrador que nosotros lo llamamos prueba de golerá, es una novedad para taekwondo argentino. Este es el libro con el que el maestro Batrano va a trabajar en la corrección y si Dios quiera antes del fin de año ya tenemos la edición en la calle con la presentación. Las dos obras se encuentran en nuestro canal de distribución, que es por supuesto a través de la página, a través del Facebook y básicamente a través de la empresa Gran Mar, que es nuestro distribuidor a nivel nacional. La idea es que Marcelo Batrano explique técnicamente cómo fue su proyecto inicial y su idea sobre la composición de este libro. Bueno, en esta oportunidad estamos presentando la traducción del manual de taekwondo. El manual de taekwondo ya es un libro que tiene 12 años y bueno, fue un manual de estudio que tuvo mucho éxito. Acá en la Argentina y en todos los países de habla hispana. Me vi muy reconfortado en la aceptación de todos estos países y en la Argentina que tuve la iniciativa de traducirlo al inglés. Tuve la colaboración del licenciado Leonardo Iparraguirre, quien colaboró con la traducción del libro y lo pudimos terminar justo antes de viajar a la Copa del Mundo. Así que hicimos una primera presentación en Australia, en Sydney. Lo pusimos a la venta, pusimos unos afiches y vimos que tuvo una aceptación extraordinaria a nivel internacional porque es un libro que es apolítico. Solamente en el mismo vamos a encontrar todo lo que es la teoría del taekwondo. Desde cinturón blanco hasta cinturón negro. Y realmente nos dejó muy contentos esta nueva iniciativa. Para el 2019, lo que justamente queríamos presentar era el segundo libro. Primera edición del segundo libro que va a abarcar desde el cinturón blanco hasta el rojo punta negra con las formas de taekwondo y TF, que es lo que hacemos nosotros. Este libro es un libro bastante amplio porque cada movimiento está explicado con cinco o seis fotos que van a identificar el movimiento anterior, la preparación, el movimiento final, la vista lateral y la aplicación. Movimiento por movimiento va a estar explicado de esa manera. Todos tomamos ideas de la enciclopedia de General Choi. Nosotros no estamos inventando nada. Lo que queremos hacer, de pronto, es un material más didáctico y más fácil de utilizar que la antigua enciclopedia de General Choi porque es un libro muy grande y con mucha información. Hay que saber de taekwondo para poder entender la enciclopedia. El objetivo de este nuevo libro es tener solamente las formas desde cinturón blanco hasta rojo punta negra. Como estaba explicando, movimiento por movimiento, con cinco fotos que van a ir explicando el movimiento que se está mostrando, pero además la novedad es que va a estar el nombre en coreano, está toda la explicación en español y en segundo lugar en inglés. Es algo que a nosotros nos reconforta mucho porque desde la Argentina queremos mostrar el taekwondo. Así que, primariamente, va a estar todo trabajado en español y en segunda lengua el inglés. Y de ahora en más, ir completando esta colección de manuales de taekwondo en el cual, en lo sucesivo, vamos a tener las formas de primero-tercer dan, las formas de cuarto-sexto dan, los sistemas de enfrentamiento, el entrenamiento de alto rendimiento. Va a ser una colección de manuales de taekwondo. Así que, muchas gracias, Alejandro, por ayudarnos a difundir este material. Bueno, y espero que lo aprovechen. Bueno, le agradecemos al maestro Batrano que haya, primero, confiado en nuestra empresa para las ediciones y después que haya hecho esta presentación desde lo técnico porque el libro tiene dos partes, que uno es el continente y otro el contenido. Nosotros nos ocupamos del continente, pero, por supuesto, lo más importante es el contenido y es lo que hizo el maestro Batrano. Bueno, para terminar, es importante saber de que todos los libros se encuentran distribuidos por la empresa Granmarc en los locales de Salguero. También a través de la flamante página que Granmarc tiene de venta directa online. Ahí van a estar los libros también para ser descargados en formato electrónico o para comprarlos online. También se pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Nosotros tenemos una tienda en el Facebook Master Digital Ediciones donde ahí se puede comprar, incluso con tarjeta de crédito. Y, bueno, para cualquier duda que tengan o para cualquier contenido que ustedes necesiten de nuestra empresa, pueden contactarnos al WhatsApp que aparece en pantalla o a través de nuestro Facebook o el resto de las redes sociales. Es muy importante también que a partir del mes de enero nosotros estamos componiendo lo que va a ser el catálogo 2019. Así que cualquier persona que quiera publicar con nosotros o que tenga contenidos para publicar pueda acercarse a través de los medios que estamos difundiendo. Desde ya les agradezco mucho y nos vemos en la próxima edición.